lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 20 de abril primero de crónicas capítulo 10 los filisteos fueron a la guerra contra israel y los israelitas huyeron ante ellos muchos de ellos cayeron muertos en el monte guilboa entonces los filisteos se fueron en persecución de saúl y lograron matar a sus hijos jonatán abinadab y malquisúa la batalla se intensificó contra saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas al verse herido saúl le dijo a su escudero saca la espada y mátame no sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo de modo que saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella cuando el escudero vio que saúl caía muerto también él se arrojó sobre su propia espada y murió así murieron saúl y sus tres hijos ese día pereció toda su familia cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido y que saúl y sus hijos habían muerto también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga así fue como los filisteos las ocuparon al otro día cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres encontraron muertos a saúl y a sus hijos en el monte guilboa lo despojaron tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia a sus ídolos y al pueblo después colocaron las armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de dagón cuando los de jabez de galahad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con saúl se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de saúl y de sus hijos los llevaron a jabez sepultaron sus huesos debajo de la encina de jabez y guardaron siete días de ayuno saúl murió por haberse revelado contra el señor pues en vez de consultarlo desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina por eso el señor le quitó la vida y entregó el reino a david hijo de isaí primero de crónicas capítulo 11 todos los israelitas se reunieron con david en hebrón y le dijeron su majestad y nosotros somos de la misma sangre ya desde antes cuando saúl era rey usted dirigía a israel en sus campañas además el señor su dios se le dijo a su majestad tú guiarás a mi pueblo israel y lo gobernarás así pues todos los ancianos de israel fueron a hebrón para hablar con el rey quien hizo allí un pacto con ellos en presencia del señor después de eso ungieron a david para que fuera rey sobre israel conforme a lo que el señor había dicho por medio de samuel david y todos los israelitas marcharon contra jebús que es jerusalén la cual estaba habitada por los jebuseos estos le dijeron a david no entrarás aquí pero david se apoderó de la fortaleza de sion que también se conoce como la ciudad de david y es que había prometido al primero que mate a un jebuseo lo nombraré comandante en jefe el primero en matar a un jebuseo fue joab hijo de sarbia por lo cual fue nombrado jefe david se estableció en la fortaleza y por eso la llamaron ciudad de david luego edificó la ciudad desde el terraplén hasta sus alrededores y joab reparó el resto de la ciudad y david se fortaleció más y más porque el señor todopoderoso estaba con él estos fueron los jefes del ejército de david quienes lo apoyaron durante su reinado y se unieron a todos los israelitas para proclamarlo rey conforme a lo que el señor dijo acerca de israel esta es la lista de los soldados más valientes de david ya sobeán hijo de jac moní que era el principal de los tres más famosos en una batalla mató con su lanza a 300 hombres en segundo lugar estaba eleazar hijo de dodó el ajojita que también era uno de los más famosos estuvo con david en paz damín donde los filisteos se habían reunido para la batalla allí había un campo sembrado de cebada y cuando el ejército huía ante los filisteos los oficiales se plantaron en medio del campo y lo defendieron matando a los filisteos así el señor los salvó y les dio una gran victoria en otra ocasión tres de los 30 más valientes fueron a la roca hasta la de adulán donde estaba david y el ejército filisteo acampaba en el valle de refallín david se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en belén como david tenía mucha sed exclamó ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de belén entonces los tres valientes se sintieron en el campamento filisteo sacaron agua del pozo de belén y se la llevaron a david pero david no quiso beberla sino que derramó el agua en honor al señor y declaró solemnemente que dios me libre de beberla cómo podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro se jugaron la vida para traer el agua y no quiso beberla tales hazañas hicieron estos tres héroes abisai el hermano de joab estaba al mando de los tres y ganó fama entre ellos en cierta ocasión lanza en mano atacó y mató a trescientos hombres se destacó mucho más que los tres valientes y llegó a ser su jefe pero no fue contado entre ellos benaías hijo de joyada era un guerrero de capsel que realizó muchas hazañas derrotó a dos de los mejores hombres de moab y en otra ocasión cuando estaba nevando se metió en una cisterna y mató un león también derrotó a un egipcio que medía como dos metros y medio y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar benaías que no llevaba más que un palo le arrebató la lanza y lo mató con ella tales hazañas hizo benaías hijo de joyada y también él ganó fama como los tres valientes pero no fue contado entre ellos aunque se destacó más que los 30 valientes además david lo puso al mando de su guardia personal los soldados más distinguidos eran asael hermano de joab el hanán hijo de dodó de belén samot el arorita el es el pelonita irá hijo de iqués el tecoita abieser el anatotita maray el netofatita hijo de baná el netofatita itay hijo de ribay el de guibeá de los benjaminitas benaías el piratonita juray del arroyo de gaás abiel el arbatita asmábet el bajurinita el hijaba el salbonita los hijos de jacén el guisonita jonatán hijo de zague el ararita aían hijo de sacar el ararita el ifal hijo de ur efer el mequeratita aías el pelonita jesorro de carmel naray hijo de esbay joel hermano de latán mi bar hijo de agri selec el amonita naharay el berotita que fue escudero de joab hijo de sarbia irá el itrita gareb el itrita urías el itita sabad hijo de ahlay adirá hijo de sisá el rubenita jefe de los rubenitas y 30 hombres con él hanán hijo de macá josafat el midnita usías el astarotita sama y jeiel hijos de jotán el aroerita jadía el hijo de simri y su hermano yohá el tisita eliel el mejavita jerebai hijos había hijos de el nan idmá el moabita eliel obed hija siel de soba primero de crónicas capítulo 12 estos fueron los guerreros que se unieron a david en ciclaj cuando éste se encontraba desterrado por causa de saúl hijo de quiz ellos lo ayudaron en tiempos de guerra eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos de los benjaminitas parientes de saúl el jefe a jeser hijo as que eran hijos de semá de gibeá jesiel y pelet hijos de asmábet beraká y jeú oriundos de anatot ismías el gabaonita que era uno de los 30 guerreros y jefe de ellos jeremías jasiel joanán josabad de gedera el usai jerimot bealías semarías cefatías el arufita los coreitas el caná isías azarel joecer y yazobean joelá y cebadías hijo de jeroán oriundos de gedor también algunos de los gaditas se unieron a david cuando se encontraba en la fortaleza del desierto eran guerreros valientes preparados para la guerra hábiles en el manejo del escudo y de la lanza feroces como leones y veloces como gacelas monteses se llamaban eser el primero abdías el segundo eliaf el tercero mismaná el cuarto jeremías el quinto atai el sexto eliel el séptimo joanán el octavo el sabad el noveno jeremías el décimo y macbanai el undécimo estos gaditas eran jefes del ejército el menor de ellos valía por cien y el mayor por mil fueron ellos quienes atravesaron el jordán en el mes primero cuando el río se desbordó por sus doce riberas e hicieron huir a los habitantes de los valles hacia el este y el oeste también algunos guerreros de las tribus de benjamín y de judá se unieron a david en la fortaleza david salió a su encuentro y les dijo si vienen en son de paz y para ayudarme los aceptaré pero si vienen para entregarme a mis enemigos que el dios de nuestros padres lo vea y lo castigue pues yo no soy ningún criminal el espíritu vino sobre amasai jefe de los 30 y éste exclamó somos tuyos david estamos contigo hijo de isaí tres veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda y quien te ayuda es tu dios david los recibió y los puso entre los jefes de la tropa también algunos guerreros de manasés se unieron a david cuando éste iba con los filisteos a luchar contra saúl pero los príncipes de los filisteos se unieron y decidieron rechazarlo así que los filisteos se negaron a ayudarlo pues dijeron david se pondrá de parte de su señor saúl y eso nos costará la cabeza estos fueron los manasecitas que se unieron a david cuando éste fue a ciclag adnás josabad hediael micael josabad eliu y siletay jefes manasecitas de escuadrones de mil hombres ayudaban a david a combatir a las bandas de invasores pues cada uno de ellos era un guerrero valiente y jefe del ejército y cada día se les unían más soldados a david hasta que llegó a tener un ejército grande y poderoso este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante david en hebrón para entregarle el reino de saúl conforme a la palabra del señor de judá 6.800 hombres armados de lanza y escudo diestros para la guerra de simeón 7.100 guerreros valientes de leví 4.600 y 3.700 a aronitas con joyadá su jefe y sadoc joven guerrero muy valiente con 22 jefes de su familia patriarcal de benjamín parientes de saúl 3.000 hombres la mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de saúl de efraín 20.800 hombres valientes famosos en sus propias familias patriarcales de la tribu de manasés 18.000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a david de isacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que israel tenía que hacer de sabulón 50.000 hombres listos para tomar las armas preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de david de neftali mil jefes con 37.000 hombres armados de escudos y lanzas de dan 28.600 guerreros listos para el combate de hacer 40.000 hombres aptos para la guerra de las tribus al otro lado del jordán es decir de rubén gad y de la media tribu de manasés 120.000 hombres equipados con todo tipo de armamento todos estos guerreros preparados para el combate fueron a hebrón decididos a proclamar a david como rey de todo israel también los demás israelitas proclamaron de una manera unánime a david como rey ya que sus hermanos les dotaron de lo necesario además los que vivían cerca y hasta los de isacar sabulón y neftali traían burros camellos muras y bueyes cargados con harina tortas de higos pasas vino y aceite también les llevaron toros y ovejas en abundancia porque israel rebosaba de alegría primero de crónicas capítulo 13 después de consultar a los jefes de mil y de cien soldados y a todos los oficiales davide dijo a toda la asamblea de israel si les parece bien y si es lo que el señor nuestro dios desea invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de israel y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro dios la verdad es que desde el tiempo de saúl no la hemos consultado a la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así entonces david reunió a todo el pueblo de israel desde sijor en egipto hasta levó jamat para trasladar el arca que estaba en kiriat jeharín luego david y todo israel fueron a balá que es kiriat jeharín de judá para trasladar de allí el arca de dios sobre la cual se invoca el nombre del señor que reina entre querubines colocaron el arca de dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de abinadad usa y ajío guiaban la carreta david y todo israel danzaban ante dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras arpas panderos címbalos y trompetas al llegar a la parcela de kidon los bueyes tropezaron pero usa extendiendo las manos sostuvo el arca con todo la ira del señor se encendió contra usa por haber tocado el arca y allí en su presencia dios lo hirió y le quitó la vida davide se enojó porque el señor había matado a usa por eso le puso a aquel lugar el nombre de pérez usa nombre que conserva hasta hoy aquel día davide se sintió temeroso de dios y exclamó es mejor que no me lleve el arca de dios por eso no se la llevó a la ciudad de david sino que ordenó que la trasladaran a la casa de obed edón oriundo de gad fue así como el arca de dios permaneció tres meses en la casa de obed edón y el señor bendijo a la familia de obed edón y todo lo que tenía que no me lleve el arca de dios permaneció tres